Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un día más de experiencias bonitas y divertidas. Yo sé que a ustedes les gusta y estaban ansiosos porque yo ya estuviera aquí con ustedes, ¿verdad que sí? Ay, ya estoy viendo esas caras bien sonrientes, esperando y preguntándose, ¿qué trae la profesora Iris hoy? ¿Qué juego nos trae la profesora Iris? Bueno, hoy vienen cosas muy divertidas que ya las van a ver ustedes en un ratito. Pero antes de todo, ustedes saben que no podemos olvidar dar gracias a nuestro Padre Celestial por tan maravilloso día que nos ha regalado hoy. Así que, levántese de donde está porque Dios merece toda nuestra reverencia y vamos a dar gracias a Él por todo lo maravilloso que Él es. Va a cerrar sus ojos y vamos a orar. Amado Señor que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora te damos gracias porque Tú eres bueno, eres bueno con nosotros, eres maravilloso con nuestra familia. Nos lo has dado todo, nos has bendecido, nos has dado el alimento, nos has dado el vestuario, nos has dado la vida. Por eso te damos gracias, gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Y no podemos dejar de cantar la canción. Y hoy siempre vamos a cantar estas alabanzas bonitas y canciones que glorifican aquí el nombre de nuestro Dios porque a Él tenemos que glorificarlo también en nuestra vida. Muy bien, la canción es Este es el día. Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Este es el día que Dios hizo para nosotros y por eso vamos a estar agradecidos. Muy bien, vamos a ver qué día nos ha regalado el Señor y nos permite vivir. Bueno, hoy es día jueves, ya saben ustedes, están listos. ¿Qué fecha? 8, muy bien. Y estamos en el mes de octubre, jueves 8 de octubre del año 2020. Un día más de vida para disfrutarlo. ¿Y cómo está el día hoy? El día de hoy sigue estando soleado. Ayer una tormenta grande, pero hoy es un día maravilloso. Dios nos ha regalado un día soleado el día de hoy. Y como siempre, nos mantenemos en casa, cuidándonos, usando todas las medidas de bioseguridad para evitar enfermarnos. Así que estamos todos en casa, cuidándonos, compartiéndonos y con la familia. Acuérdense que nosotros no debemos olvidar el valor. ¿Se acuerdan cuál es el valor? El valor del honor. Muy bien, el valor del honor. ¿Qué decíamos del valor del honor? Decíamos que ese deseo que viene del interior de la persona. Ese deseo de hacer las cosas correctas. Ese deseo de ser una persona íntegra, que practica la justicia, que practica el respeto, que practica la fidelidad, que practica la obediencia. Mire que el valor del honor encierra todos esos otros valores. Qué admirable es una persona que practica el valor del honor, mis queridos niños hermosos. Desde ahorita, como les dije ayer, debe usted empezar a practicar el valor del honor para que usted llegue a ser un hombre que pueda aspirar a un puesto importante en este país. Y que nosotros podamos decir, este hombre es un hombre honorable, merece estar en el gobierno. Este es un hombre honorable, merece estar en una alcaldía. Lo decíamos ayer, este es un hombre honorable, una mujer honorable. Tiene que representarnos, tiene que ser un diputado. Amores, empecemos a practicar el valor del honor desde ahorita. Para que seamos personas respetadas y que respetemos también a los demás. ¿Y cómo están? ¿Están alegres hoy? Sí, ¿verdad? Estamos todos felices, esperando todas esas actividades bonitas que vamos a realizar el día de hoy.